Estamos en un entorno que la verdad me sugiere muchísimas cosas, para mí es un lugar para llegar y reflexionar, creo que además eso lo ha entendido mucha gente, ya comentábamos ahora ese canto a la Laurisilva de cada verano que convierte esto, pues no solo un centro de arte, sino un centro casi hasta de pensamiento en la naturaleza, por eso yo hablaría de Valle Seco, historia y actualidad, podría preguntarnos, ¿se conjugan aquí tradición y progreso? ¿Qué encontramos de un ayer tan marcado para el ser y sentir isleño y qué de una actualidad que parece desnudadamente buscar un futuro, nuevos horizontes, de forma mucho más amplia? Sí, yo creo que Valle Seco, quizás por su enclave y quizás por no habernos sumado, afortunadamente decimos ahora, al mundo urbanístico, pues es de los pocos enclaves que quedan en la isla de Gran Canaria, hablando con un municipio, que sigue manteniendo esa idiosincrasia rural, del mundo rural, de su naturaleza, de su tranquilidad, de su sector primario muy vinculado a la actividad complementaria de las propias familias y eso hace que tenga, pues sin lugar a duda, ese sabor a antaño, conjuntamente con nuestro patrimonio etnográfico, muy importante, a pesar de que somos de los municipios o el municipio más joven de Gran Canaria, pero fundamentalmente en el sector vinculado al agua, a la ingeniería hidráulica, pues Valle Seco puede presumir de contar con un patrimonio importantísimo en cuanto a la cultura del agua de la isla de Gran Canaria, de pozos, galerías, acequias. Y también pues nos quedan algunas de estas tiendas de aceite y vinagre, también, bastante de ella, o también un molino de gofio, que recordamos que fue la primera industria que se instaló dentro del municipio y fue generador de alumbrado, del primer alumbrado para la vivienda de los vecinos y la vecina del municipio de Valle Seco. Y en cuanto a progreso, pues yo creo que también no nos queda otra que irnos sumando, pues, a las nuevas tecnologías. Sobre todo en estos últimos tiempos, la pelea del propio ayuntamiento ha sido el que nos llega una buena señal de banda anja, de fibra óptica, y afortunadamente esperamos que a lo largo de este año 2018, pues, cuentemos con fibra óptica dentro del municipio de Valle Seco. Y también en cuanto a la prestación de servicios, de alguna manera sumándonos también a la tendencia de la propia población, en cuanto al cuidado de la población dependiente, en cuanto a las actividades físicas y deportivas, pues también Valle Seco ha ido creciendo de una manera exponencial con respecto a ese tipo de servicios, con la puesta en marcha de escuelas infantiles, de la residencia de la tercera edad, de las piscinas climatizadas, y así, pues, tenemos un largo etcétera de servicios que se suman a un municipio rural, pero que al mismo tiempo, pensando en el progreso y en adaptarnos a los nuevos tiempos. En ese abanico amplio, el sector turismo, que parece decir que estaba como muy alejado del concepto de turismo que hemos tenido hasta ahora, sin embargo, puede tener perspectivas de bastante futuro aquí, y no solo hablo de ese turismo de senderismo, de deporte en la montaña o en la medianía, sino también de un turismo estacional, de ese turista que compra una casa, se hace residente por una serie de meses, ¿hay posibilidades de ello en...? Sí, realmente viene un poco a colación de esta primera respuesta que te he dado, ¿no? Es decir, el mantener esa idosincrasia de municipio rural, de vivienda unifamiliar, con una pequeña parcela o con una gran parcela, el no entrar en duples o pareados en cuanto al modo edificatorio dentro de este municipio, ha supuesto que hayan, pues, diferentes turistas, diferentes vecinos del mundo, que estamos notando han elegido el municipio de Valleseco como lugar de residencia. Tenemos vecinos, pues, prácticamente de todo el mundo, ¿no? Italianos, aquí al lado, en la laguna, tenemos una pareja joven de italianos que se han puesto a vivir como domicilio habitual en el municipio de Valleseco, una pareja de suecos en el Prado, japoneses, alemanes, y vienen buscando, pues, no quizás una vivienda en el casco del municipio o en las zonas más pobladas del municipio, sino vienen siempre buscando, pues, viviendas solitarias que compartan, pues, ese lugar habitacional con la naturaleza, ¿no? Y eso, pues, Valleseco tiene mucho y bastante y realmente, pues, se está convirtiendo en una oportunidad en cuanto a la recuperación de la población de un municipio como el nuestro. Ha sido, a mí me ha llamado la atención, muy sugerente y elocuente que Valleseco con motivo del Día de la Mujer, hace una semana, organizar a la exposición 100 de 10 empresarias del norte de Gran Canaria. Pues, no nos puede hablar tanto del papel que la mujer va ganando, que indudablemente va ganando, con enorme esfuerzo, pero con efectividad en este ámbito rural, donde tuvo una presencia diferente, y a la vez nos habla de las profundas transformaciones que Valleseco y su entorno ha tenido en los últimos años. Esos años suyos al frente de, que ya son unos cuantos al frente de este ayuntamiento, ¿qué le da por pensar esto? Hombre, yo creo que la mujer rural, lo he comentado en algunas ocasiones, yo creo que ha escrito mucho con respecto a lo mismo, pues, hasta no hace mucho tiempo sufría una doble discriminación, ¿no? Una en cuanto a mujer y otra en cuanto al medio, ¿no? En cuanto a que habitualmente, pues, eran las encargadas no solamente de las tareas domésticas, sino también del cuidado de la población dependiente, de mayores o de los más jóvenes, ¿no? Y eso, pues, sin duda, pues, tenía una repercusión importante en el arraigo de la propia mujer al municipio de Valleseco, ¿no? Muchas de ellas optaban o optaron por fijar sus lugares de residencia en otros puntos de la isla de Gran Canaria, más cercanos o con más servicios, en este caso, a sus labores profesionales o también contando con servicios de atención a la población dependiente, ¿no? Valleseco, sin duda, después de los últimos años, en una apuesta importante por intentar que las familias pudieran conciliar la vida familiar y laboral y fundamentalmente la mujer, que en el mundo rural, pues, siempre se le vincula a ese tipo de tareas, hemos puesto en marcha la residencia de la tercera edad, cuidados de ayuda a domicilio, la propia escuela infantil, servicios de actividades complementarias para los más jóvenes, para los niños, tareas de refuerzo escolar, transporte gratuito. Y eso ha hecho que la mujer se pueda incorporar de una manera fácil al mundo laboral, pueda mantener su actividad profesional, crecer laboralmente y profesionalmente y al mismo tiempo residir en un municipio rural, ¿no? Y eso yo creo que es lo más importante, quizás, que hemos logrado con las políticas que hemos ido poniendo sobre la mesa este grupo de gobierno después de tanto tiempo. Pues, sin duda, ha marcado un antes y un después. Y también, en aculación de lo que veníamos hablando, no resulta casualidad de que hayan parejas jóvenes que estén eligiendo Valle Seco como lugar de residencia, porque juntamente a ese tipo de servicios que hemos ido poniendo sobre la mesa, también se suma otro factor importante, que es el coste económico. Mucho más barato que lo que puede suponer ese mismo tipo de servicios en cualquier otro punto o municipio de la isla, ¿no? Con menos listas de espera y todo ese tipo de comodidades hace que en un momento determinado, pues, la mujer, las familias, elijan un municipio rural como Valle Seco y que eso no coarte la actividad profesional o el desarrollo profesional de la mujer dentro de nuestro municipio, ¿no? Y como mujer, pues, realmente, ya no hablando de las nuevas etapas, siempre han habido mujeres emprendedoras dentro de este municipio. Normalmente, la mujer también, a pesar de que se dedicaba al cuidado de la población independiente, pues, también las actividades agrícolas complementarias, pues, muchas veces caían en sus manos, con lo que, además de ser muy buenas administradoras, eran quienes llevaban el peso de la economía y de la actividad complementaria de las familias. Y algunas de ellas fueron bastante abanderadas y fueron emprendedoras en cuanto a la gestación de negocios, como podemos tener el supermercado SPAR aquí ahora mismo en Valle Seco, que prácticamente es una mujer, la que ha estado siempre detrás, Pepita, o el balcón de Zamora también, una vez que Isidro, pues, ya no está como propietario, la mujer asume ese papel. Y yo creo que también, pues, quizás la dureza del mundo rural y el sacrificio hace que muchas veces, pues, también sean mujeres de arresto, como decimos aquí en los campos. Efectivamente. Bueno, son ya unos cuantos años, como veníamos diciendo hoy en todo esto, y además unos años cambiantes, con muchas cosas que se han hecho. Hay un desflam que nos habla cuando una puerta se cierra, otra se abre. Ahora, con esta experiencia y a la vista de todo esto, ¿qué puertas deberían irse cerrando ya y qué puertas deberían irse abriendo aquí en Valle Seco? Hombre, realmente, en un municipio como este, puertas que deberíamos de ir cerrando y que no dependen exclusivamente de nuestro municipio, sin lugar a dudas, es poner sobre la mesa políticas que favorezcan el asentamiento de la población, que generen oportunidades de empleo en un municipio rural. Ese tipo de políticas, perdón, son las que deberían abrir la puerta. Abriendo la puerta, exacto. Esas son las que deberían de abrir la puerta, ¿no? Oportunidades de empleo para el mundo rural. El envejecimiento de la población también. Es decir, de alguna manera romper esas tendencias que afectan de una manera negativa a los municipios, no solamente de Valle Seco, sino podríamos hablar a todos los municipios de Europa, rurales, y en Canarias, pues a todos los municipios de Medianía, ¿no? Hay un importante problema de despoblamiento, de envejecimiento de la población y el cuidado de la población dependiente. Y en cuanto a puertas que se pueden ir cerrando, yo entiendo que puede ser el que nuestro municipio en concreto se plantee como un municipio de tránsito y que no se considere como un municipio donde poder vivir o residir, ¿no? Yo creo que es una de las puertas que también tenemos que ir cerrando. Y también otra de las puertas que tenemos que ir cerrando es con respecto a las comunicaciones, ¿no? Hasta no hace mucho, cuando hablábamos de Valle Seco, incluso en mi etapa de estudiante, cuando en la granja estudiaba Derecho y planteaba que vivía en Valle Seco, pues prácticamente me decían que iba a cruzar la mitad de la isla y la otra para poder llegar a mi municipio, porque cómo estaba yo estudiando Derecho, ¿no? Y esa imagen, quizás, que no era real, ¿no?, de distancia, pues yo creo que también tenemos, es otra de las puertas que tenemos que ir cerrando, porque realmente ya los tiempos de llegada y de respuesta y de salida a las palmas de Gran Canaria, como gran generadora de empleo y de ocio y de cultura, pues apenas está ya 20 minutos y yo creo que eso también es un hándicap importante que tenemos que cerrar y es otra oportunidad que se nos abre en cuanto al lugar de residencia. Casi me ha contestado lo que pensaba plantear a continuación. ¿Cómo se ve hoy a Valle Seco en el conjunto de la Gran Canaria? Hombre, a Valle Seco en el conjunto de la Gran Canaria, en diferentes foros y opiniones que se tienen con respecto a otros municipios, se ve un municipio dinámico, un municipio lleno de servicios, un municipio que presume de una buena gestión económica a lo largo de tantísimo tiempo, un municipio capaz de organizar grandes eventos y sobre todo habla de la buena gestión. Bueno, no me quiero tampoco marchar de aquí de Valle Seco sin que comentáramos algo un tanto festivo, porque también tiene una cara muy amable Valle Seco, tiene actividades y festividades, antes empezamos hablando pues de canto a la Laurisilva que tanta gente atrae y no solo de Valle Seco, más bien me señalaba antes que son muchas más las personas que vienen de fuera, pues hay las fiestas en San Vicente de Ferrer que también siempre han tenido, no es una cosa actual, la verdad es que yo desde pequeño siempre viven con enorme fama las fiestas de San Vicente de Ferrer, hoy en día la fiesta de la manzana, podríamos hablar de la fiesta de la manzana y como no, una prueba deportiva, aquí hubieron señaladas pruebas deportivas, por ejemplo en Ípica que en su momento y hoy en día, pues en la neblina trepalles que están de moda, está no solo en Gran Canaria, en toda Europa las carreras de montaña y Valle Seco parece que ha consolidado un primer año en Gran Canaria con una carrera de montaña muy querida ya. Sí, realmente yo creo que Valle Seco además pues tiene diferentes infraestructuras que permiten pues el desarrollo de actividades sociales, culturales y festivas, ¿no? Tenemos este auditorio donde hay una programación prácticamente semanal, de diferentes actividades, donde se le ha dado oportunidad a nuestros vecinos y otros vecinos a participar de esas actividades, como tú bien acabas de decir, la fiesta de San Vicente de nuestro patrón, se vienen ahora ya muy cerquita, se nos adelanta la fiesta de San Vicente Ferrer y también pues nuestra fiesta de la manzana, como tú también acabas de reflejar, fiesta de interés turístico regional, de las primeras que consiguió ese distintivo por parte del gobierno de Canarias y que se sigue manteniendo pues a su estilo más puro, por decirlo de alguna manera, intentando cuidar las tradiciones, que eso es lo más importante y quizás una de las fundamentales, obligaciones fundamentales de un grupo de gobierno, ¿no? de un ayuntamiento intentar mantener las costumbres en su más puro estado y después también se van sumando pues a ese tipo de actividades como el canto a la Laura y Silva o esta prueba deportiva nebrina trepalle que sin duda pues da la oportunidad o ha dado la oportunidad a los propios vecinos de Valleseco que se dedican a las carreras de montaña y sobre todo a esos 400 corredores que se inscriben en esta prueba deportiva de conocer otro punto de vista de nuestro municipio, ¿no? un municipio que llega pues prácticamente hasta la Cruz de Tejeda en la parte más alta, Constantino, como ya a veces no se tiene ese concepto de que Valleseco pueda llegar a esa zona tan alta, al Montañón Negro, como ya a veces se vincula más a otros municipios cuando realmente es Valleseco o conocer la parte baja más vinculada al barranco de las Madres o la zona de Valsendero, zonas y parajes, yo creo que es una belleza incomparable, ¿no? y sin duda pues se ha convertido en un reclamo importante ya no solamente como actividad deportiva sino también como actividad económica porque no solamente en ese día sino a lo largo de muchos meses previos pues son bastantes las personas que practican esa prueba deportiva, vienen a caminar, vienen a hacer ese recorrido previo y sin duda pues también realizando un esfuerzo importante del ayuntamiento con el club de Reblina Tres Valles pues hemos logrado que se consolida una prueba deportiva si no de primer nivel ni que puntúe a ningún tipo de campeonato pero que sí se mira con mucho cariño por todos aquellos que participan, ¿no? y eso yo creo que también es casi tan importante como lo otro. Efectivamente, pues muy bien, la verdad que le agradezco muchísimo este rato de charla pero también de reflexión y además en un entorno que se descubre de verdad como un ágora para la reflexión, para el pensamiento este ágora de la laguna de Valle Seco donde hemos podido en la calma de la tarde pues tener esta conversación donde nos hemos ubicado por Gran Canaria. Un cordial saludo.